Y ahora sí vamos con nuestra compañera Emilce Aponte para tener ya los detalles de esta situación que se está viviendo por el paro de transportes que hay en la Argentina y que ha terminado por cancelar todos los vuelos de Buenos Aires, Asunción, Asunción, Buenos Aires. Así que vamos con los detalles, Emilce. Como pueden observar, el tablero electrónico del aeropuerto Silvio Petirossi marca que los vuelos por Ezeiza, lo que iba a ser justamente esta mañana, se ha suspendido tanto por TAM como Aerolíneas Argentinas. Y la situación también, evidentemente, se observa como tal en los términos del prácticamente nulo movimiento, al menos de pasajeros que en principio tienen que venir hasta los mostradores de las distintas aerolíneas para hacer sus respectivos chequeos y proceder a su eventual traslado o desembarque. Esto no se dio esta mañana, Luis, a las 10 iba a salir un vuelo de TAM, finalmente se suspendió debido a la situación de dificultad que se registra en Buenos Aires y que esto también hasta el momento se torna incierto. Rubén Aguilar, es una situación que para los pasajeros, especialmente en tránsito, pueden eventualmente ser beneficiados a través de la aerolínea que va a tener que asumir seguro los costos, no así aquellos que quieren salir. Prácticamente no pueden, hasta tanto no avisen desde allá. Efectivamente, yo creo que con esta huelga que se está llevando en la Argentina, son prácticamente cuatro vuelos que estaba previsto salir de Asunción para Buenos Aires y la misma cantidad que tenía previsto llegar a Asunción, afecta aproximadamente a mil pasajeros. Como les estuve explicando, esta mañana hubo un movimiento de parte de la gente de TAM que tenía previsto salir a las 10 y media, pero finalmente creo que se están cancelando porque el avión sigue en el aeropuerto. Y bueno, ahora, el trabajo que están haciendo las compañías aéreas es un trabajo que están tratando de reubicar aquellos pasajeros que tenían que tomar conexiones a otros países vía Buenos Aires, lo están haciendo por otros países como San Pablo o Montevideo. O sea, la situación es muy compleja, especialmente para las aerolíneas. ¿Cuál es el impacto negativo para nuestro país, especialmente en el aeropuerto, ya que aquí es donde también se generan algunos ingresos? Efectivamente, nosotros también estamos prácticamente pagando la consecuencia de esto con los ingresos que deberíamos haber recibido por las tasas aeroportuarias, por los ingresos en la parte de servicio de handling que nosotros también prestamos a algunas compañías aéreas como Aerolínea Argentina, la parte de protección de vuelos, el espacio aéreo, y bueno, a eso le sumamos la gente que trabaja en el aeropuerto, la gente de Duty Free, lo que tiene en su negocio en el aeropuerto, renta car, taxista, ingreso a estacionamiento, o sea, la consecuencia también lo estamos sintiendo. ¿Y qué porcentaje se puede dar eso? Bueno, en la parte de pasajeros y del ingreso creo que estaríamos en un 30%, considerando la cantidad de vuelos que tenemos en la Argentina, estaría entre el 30%. Bueno, la información que tienen allí, seguro me imagino están monitoreando para poder también informar aquí cómo van a ser para renovar o para retornar toda la actividad, las interconexiones y los vuelos para normalizar la situación. Estamos pendientes de lo que ocurre en Buenos Aires, en la Argentina, debido a que las compañías aéreas también nos están informando lo que ellos están recibiendo de parte de sus bases, a fin de que esto se pueda reanudar después de la medianoche, eso es lo que estamos esperando que así sea. Bueno, esa es la información que podemos compartir con ustedes, a partir de medianoche en adelante habrían novedades respecto a la eventual normalización de los vuelos Paraguay-Argentina, Argentina-Paraguay, y remarcar nuevamente que alrededor de mil pasajeros se ven afectados con este paro registrado en el país vecino. Volvemos con ustedes. Dale, gracias, gracias Emilce. Una situación complicada, sobre todo porque inclusive hay muchos vuelos internacionales que hacen escala en Buenos Aires y que obviamente hoy están, los pasajeros están totalmente sin posibilidades de viajar.